las cámaras porque el 25 de noviembre se desarrollará el segundo evento más grande a nivel mundial hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo te saluda jose campos en tu canal alegría solar suscríbete y toca la campanita de notificaciones vamos acompáñame a otro vídeo saludo amigos estamos preparando las cámaras ya las cámaras porque el primer carnaval más grande del mundo es el que se desarrolla en el río de llaneiro en el brasil es el primero a nivel mundial es el mega pero el segundo a nivel mundial se desarrolla en él en la ciudad de san miguel la tierra garrovera ese carnaval es gigante inmenso porque asisten personas de todo el mundo entonces en esta oportunidad les vamos a llevar una previa de lo que se ha vivido en otros años de lo que se ha vivido en otro en otro tiempo en tiempo de inseguridad de problemas de desgracia del salvador pero en esta oportunidad ya vivimos en un clima de paz de tranquilidad donde ya no hay muertos en las calles ya no hay homicidios el salvador está seguro y la miss universo que se fueron a buscar allá al cusco allí van a andar bailando porque porque ellas han dicho de que no sea van a del salvador sino que se van a mantener aquí hay en espera de ese gran evento así que amigos de ley hay allí al vídeo de de ley de ley con todo la y la y la y la y la y la y además 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 de eso usted que no se ha suscrito que sólo me ve que sólo vea este hombre allá que no se ha suscrito suscríbase suscríbase allí toque la campanita de notificaciones y mire y nos vamos a ir a ese evento ahorita le vamos a presentar la previa de cómo ha sido y qué se espera por qué porque le quiero decir algo que desde fíjese de un kilómetro un kilómetro sobre la avenida rubel desde el triángulo conocido como el triángulo comienzan las orquestas las tarimas de de dónde van a estar las orquestas la disco los grupos las chanchonas hasta llegar a la al lugar conocido como la plaza de toros donde también en el en el centro de gobierno se va a estar hoy ya se está armando lo que es el juego de mecánicos por ejemplo ruedas mecánicas de diferentes formas tamaños para chicos grandes y todo se desarrolla allí y si nos vamos sobre la segunda calle hasta llegar a la catedral también hay orquestas de manera que se esperan aproximadamente 80 a 90 grupos musicales se espera más de un millón de personas que asistan a este evento por lo cual alegría solar no se puede quedar qué le pasa hombre sí 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 es que vamos adelante llevando contenido información a los diferentes estratos de la sociedad salvadoreña y el mundo saludos y usted que me está viendo allá en california saludos hasta jalisco martín tierra mexicana también allí saludos a los distintos suscriptores también saludos a la tierra de panamá que nos ven saludos allí a la tierra de panamá también nos ven en argentina yo creo que en australia también estamos llegando así que mire y será grande este evento más de un millón de personas congregadas en una noche espectacular así que nos vamos a ir a ver las chicas mix así posiblemente van a andar allí así que este comparta este vídeo y para ese día especial pues todo se lo traeremos en este canal todo todito vamos a tratar de abarcar ese evento para que usted lo vea desde la comunidad de su hogar bendiciones para bailar Para gozar, para sentir felicidad No hay más lugar que San Miguel en carnaval ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Somos Alegrinos!